Esto es JP Saavedra DJ Pilas Yo No más que flow Desde el under Las poblaciones Tantos señales de vida Chiquillos Bienvenidos al último capítulo Estamos acá Para toda la gente que está acá presente Porque nos vamos a desordenar esta noche El último capítulo Estamos con Palud Un aplauso para los chiquillos Bienvenidos Para toda la gente de raza Raza mundial Porque esta wea Hoy estamos en lo oscurito con las mamas Y lo más oscurito ya está aquí Estamos con Juan Pablo Saavedra Estamos con Juan Pablo Saavedra también en el audio Revivión Revivión Nos sacamos el sarcófago Y estamos con la señorita que viene con Palud Que es Danu Danu Y el color de Chiquillos Bienvenidos Al último programa El último wea Último programa Chiquillos ¿Por qué Panul? ¿Por qué Panul? Panul el último bosque He nacido en la Befumura Britana Lo que pasa es que nosotros nos juntamos allá a tocar música En el cerro Panul Y ahí surge una idea de la banda De formar Panul Un... Un... ¿Tu nombre, papá? ¿Y qué instrumento? Toco la guitarra y castro ¿Usted, compadre? Ruiz Un toco del bajo Alfredo, batería Alfredo, batería Más convencido como Chugar Ricardo Javier, toco de los teclados Los teclados Oye, eh... ¿Qué... ¿Qué música hacemos ustedes? Una buena pregunta Uh... ¿Rock? ¿Rock clásico? ¿Rock contemporánea? Harta psicodelia ¿Ya? Eh... Y... Toques de India, así Así... Bien skater Algunos pasajes ¿India? Psicodélico de skater Por ejemplo, uno Un skater, así Bajando todo Cortado ¿Qué chas? Pero con un... ¿No? Una buena Sí... ¿Yo soy del suelo? ¿De qué por qué soy tú? ¿De Chaco? ¿De Chaco? Sí, Chaco ¿Dónde que eres? En la séptima región En la costa ¿Cómo el Keto? ¿Qué es el Chaco? ¿Qué es el Chaco? ¿Qué es el Chaco? Yo soy colombiano ¿Colombiano? Sí El pescador atacó la luna El pescador atacó la playa Oye, y la entrevista de la mamá ¿Qué te da un poco, padre? ¡Ja, ja, ja! Camilo ¿Tú como... Como carixto bueno? ¿Se te acercan muchas mujeres? Nada, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos hombres hacen, cani? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, jolgote! ¡Cómo te va a doler, Chaco! Pero ustedes son como roqueros igual, o igual como la diosa Sí, pero igual estamos partiendo, que estoy de ser vivo Queremos llegar a tener fiados Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Purco! ¡Purco! ¡Purco, eh! ¡Ay! Disculpen, podemos tener un pulco ¡Ay, disculpen, nadie quiere! ¡No, que queremos conocer ese tipo! ¡Oye, vamos a subir un comentario! Sí, pues compadre, yo le voy a hacer... Gracias, 100 cien penas ¿Qué opinan, por ejemplo, de la bohemia del artista? ¿Está buena? ¡Eh! 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 No sé, supongamos que de aquí a seis meses más fuera la raja, mejor... ¿Te dejarían, por ejemplo, ir a tocar...? ¿Quién es su mamá? O no sé si esa hueá suena, pero... Esa es la idea, esa es la idea. Nosotros grabamos y movernos mucho más... Pero tu polola, tu polola, ¿cachai? ¿Estarían de acuerdo que estés tocando...? Oye, que sí. ¿Sí? O sea, las personas que te quieren te apoyan sin presión, ¿no? Pero no, hay un grado igual de que te estés lanzando a un mundo bohemio... Sí. Que está ligado al trago... ¿Ustedes creen que está ligado al trago en la cosita? No, yo no lo digo. Yo tampoco, güey. Es pura falacia. Es que no lo mereces. Es pura falacia, güey. Yo voy a hacer un juego en este momento. Voy a llenar este vasito porque vamos a improvisar algo. No sé si Víctor Solita, Víctor Solita, todo esto. No, gran patrón medio mundo. Dar un shot para que se relaje la cámara y... Salud, hermano. Como estamos a... Ya pasó el 18... Ya pasó el 18... Porque este no es programa grabado. Estamos vivos en directo. Cuando son las... Cuando son las... Cuando son las 11 y media de la noche... No. Sí, 11 y media de la noche... Vamos a lanzar el programa. Ya pasó el 18, estamos en octubre, fines de octubre... Y este es el último capítulo de Raza Mundial. Yo quiero hacer un... Quiero que se tiene una paya, güey. Entonces, no sé cómo... Partimos con una paya más o menos de una octava. Todos son músicos, me imagino... Una paya es una rima. Es una rima, pero con estilo. Las mames que le den al estancho. Ya. Que den el ejemplo las mames. Las mames. Una paya... No sé, buscarina o kirma. Rindo, hijo, un bipolar. Mejor no rindo, ni una hueá. Partimos con usted, compadre. Me gustan las mujeres, me gustan... ¡Oh! ¡Wooohh! 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 ¡Woooh! 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 ¡Wooohh! ¡Woooh! Me gustan las mujeres, me gustan el vino. Y a veces me he perdido el tiempo. ¡Woooh! Ahora viene el Vaquita. ¡Vamos! ¡Brindo a las mujeres y por la empanada! Y también brindo por Raza Mundial. Oye, Panul, recordemos que está Panul. Panul, 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 Panul. La señorita ahí atrás. Oh, señora. Panul, Panul, Panul. Mira, ella está muy tranquila ahí atrás. Se ha tomado todas. Mira, por favor, voy a enfocar todas las cosas que se ha tomado esperando, por favor. No, ella no te va más, bueno. Ella estuvo... Ya, nos vamos un break, entonces, nos vamos un break, ¿por qué? Nos vamos un break, break, break. Las cosas se van bien. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Ven a correr por el campo viejos frutos. Nunca los supe bien. Todo cambió en esos minutos. ¡Vale, vamos! Pero para creer, pues no teníamos salvo para ver vivas Las cosas iban bien, hasta que pusiñamos salida Hasta que pusiñamos salida Hasta que pusiñamos salida No teníamos alternativas No teníamos alternativas Para creer, pues no teníamos alternativas Las cosas iban bien, hasta que pusiñamos salida Hasta que pusiñamos salida Hasta que pusiñamos salida Pues no teníamos alternativas Pues no teníamos alternativas ¡Bien! 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 Les agradecemos Compas, vamos a empezar contigo Y dice algo así Naturaleza Hay que cuidarla Tetas Hay que cuidarlas Tierra Hay que cuidarlas Música También hay que cuidarlas Disco Disco Tiempo Futuro Eh... Discoteca Fiestas Drogas Fan Mujeres Pasado Futuro Presente Rock Ah, presente ¡Woo! Piernas Piernas ¡Piernas! ¡Piernas! ¡Oh, tantas cosas! ¿Disparo yo o disparas tú? Nada, yo creo que todo va a cambiar Pero para mí ¿Tú crees que haya la meta ahora? Sí ¿Esa era la playa? Alfredo El nuevo baterista de la banda Poroleando Eh... Quizás Cuando la banda le vaya súper Hiper Hiper Bien Todavía voy a porolear Pero por supuesto Nadie dijo Nadie dijo lo contrario Nadie dijo lo contrario Pucha, yo creo que... Póngale, póngale, póngale No, no, no Guero iba con toda seriedad No, no, no No, no Yo creo que en verdad hay que cuidar la tierra en verdad Guero Para poder seguir aquí Guero siempre Y que evolucione la hueá siempre Y como dice el Javi siempre Guero va a ser pa' tiempo Al final Ese es el objetivo No quiero ser el elaborador diablo ¿Cuántas arboleas has plantado desde aquí? Quema muchas ¡Muchas! 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 No sé, más de otro país que tiene más cultura Guero, de más años Y comprar un instrumento usado Pero comprar un instrumento bueno Porque, bueno, usan Fender desde los años 40 No sé, guero Desde siempre, ¿cachai? Pero aquí en Chile comprar un instrumento bueno Es muy caro El mensaje Que hace más al público chileno Que se abra más a la cultura y el arte que se está dando Que está bien bonito, digo yo Así que hay que darle más oportunidad a las bandas emergentes Al músico independiente Y escuchar más O sea, no siempre escuchar los mismos Y darle con la misma Uy, pero sé que esa hueá se da en toda la La En todas las ramas de la música En todas las ramas de la música, guero Por ejemplo, nosotros hemos tenido rapero, soul, ¿cachai? Gente que, de hecho, hemos tenido personas acá Que han sido, o sea, somos productores Y les hemos dicho lo mismo Porque siempre invitan a los mismos, guero Claro Y es porque también hay un negocio de trabajo, guero Hay un negocio ¡Lugar! 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 Lleras, por favor, ¿nos puedes contar de dónde eres tú? Yo soy de Frignalito Vago. Y viene a ver el programa de allá, hombre. Imagínate. ¡De dónde, Leo Miguel! ¡Oye, en la cama! Tira así un FA sostenido para que Lleras nos diga lo peor de Santiago, por favor. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡No! Vamos, ahora sí. Lleras, por favor, lo peor de Santiago. Camilo, por favor, un FA sostenido con re mayor. ¡Ah! 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 El Santiago no es el peor de Santiago. El peor de Santiago es el... ¡No! Lo peor de Santiago es el smog. El smog. El smog. El smog. El smog. El smog. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis después de las señoras que barren como media hora y gastan toda el agua y después barren otra hora más cuando estamos en contaminación? ¿Qué opináis cuando la venían a esa señora? ¿Qué opináis de esa señora? Nada, hermano. Es la señora de... O sea, perdón. O sea, es que la señora tiene que barrer su casa. O sea, el problema son las almohadas y las culiadas. Ovejas culiadas y las almohadas. ¿Cómo lo vas a poner para eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! No sé si vine de otro lado, a observar esta situación. Está todo tan corta, pesado, pero ellos tienen tu control. No vuelvas a hablar si no tienes razón. No sé si llegué de otro lado, y observé esta sucia situación. Pero todo tan controlado, pero ellos tienen tu control. No vuelvas a hablar si no tienes razón. No creo en tus palabras. Chiquillos, estamos acá, estamos despidiendo el último programa. Fue un año espectacular, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esas veinte visitas y por esas mil instancias visitas. Gracias por esa bipolaridad con el programa. Gracias por la bipolaridad, octaporilidad chilena. Tienen otro estado. Estamos con Panora acá. No vuelvas a hablar si no tienes razón. Este hueá no solamente hip hop ni rap, como muchos pensaban, esto es mucho más que eso. No creo en tus ideas, por favor. Otra vez siempre es la misma pana. Es la tercera pana, Juan Pablo Savera, pero siempre lo vamos a perdonar porque es parte del estado. Está acá. No hicimos nada sin ustedes. No hicimos nada. Juan Pablo Savera. Panora acá. Se está quemando la otra ciudad. Ahí estamos de vuelta. Víctor, Víctor. Muchas gracias a los que están, a los que estuvieron y a los que van a estar y a los que no volverán. Estamos con Panora acá. Por favor. Dos pastillas. los que están a la hora. Esto suena así. Esto es la música del Ander que el día de mañana va a ser la mierda, hermano. Y va a ser la que van a ir. Van a ser todos mejores. Suena. Para todos ellos, gracias totales, gracias totales. ¡Bravo! 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 Y estos güeyes, hasta aquí no manches. ¡Bravo! La mano es que no conozca la banda por lo que... ¡Ah! 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 ¡Bravo!